A David, nadie le contó con precisión qué es lo que tenía que hacer para triunfar como freelance. Pero él sí que va a tener la generosidad de relatar su experiencia haciendo páginas, plugins y temas de WordPress para evitar que vuestros proyectos fracasen. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo os voy a hablar de errores que me llevaron a fracasar como freelance. Y bueno, son errores que he cometido yo. Y todos son dentro de lo que es el modelo de negocio freelance en sí. Bueno, antes de nada soy David Viña, como ya dijo la compañera. Me podéis encontrar en davidviña.es y en Twitter, pues soy Bigal. Bueno, antes de nada os pongo antecedentes, muy brevemente. Yo empecé haciendo páginas web con una marca comercial, concretamente la web designcoruna.es, mientras lo compatibilizaba con mi anterior trabajo. Y bueno, de ahí tenía una media de 20 peticiones de presupuesto mensuales, aunque bueno, al final salían pues con suerte dos proyectos. Pero bueno, no me iba nada mal. Y aplicando una lógica simple y aplastante de, si trabajo el doble, pues cobro el doble. Y bueno, con unos problemillas personales que hubo por el medio, dije, pues mandé a pasar yo a un anterior trabajo y me hice diseñador web freelance creando davidviña.es. Y bueno, ahora vienen los errores. Ahora. El primero de todos, pues precisamente fue mandar a paseo mi marca comercial. Porque yo cerré completamente webdesigncoruna.es, hice una reedición 301 a davidviña.es y lo posté todo ahí. Y ahora me pregunto, ¿por qué cambiar algo que funciona? Y más aún cuando puedes tener varios proyectos al mismo tiempo y fácilmente. O sea, que la mayoría de los que estamos aquí sabemos hacer una web fácilmente. O sea, que realmente es comprarse un dominio, un hosting y poco más. Entonces, ¿por qué cerrar un proyecto que está funcionando? Porque el resultado de todo esto fue que pasé a tener tan solo dos peticiones de presupuesto mensuales. Y bueno, inevitablemente el negocio empezó a tamalearse por todos los lados. Porque eso es insostenible. Aunque saliese un proyecto al mes, pues no cunde. Entonces, si algo funciona, yo digo, no lo cambies. Mejóralo en todo caso. Y si quieres abrir nuevos proyectos, pues hazlo. Porque yo no me arrepiento en ningún momento de haber trabajado en mi marca personal, de haber creado davidviña.es, todo lo contrario. De eso estoy muy, muy orgulloso. Pero sí me arrepiento mucho de haber cerrado algo que estaba funcionando. El segundo error fue no analizar a mi público objetivo. Porque, a ver, sobre todo al estar empezando mi público objetivo no dejan de ser autónomos y pequeñas empresas. La mayoría no tienen muchos conocimientos de internet. Y ni siquiera saben lo que es un WordPress. Ellos lo único que quieren es que les hagas una página web bonita, funcional, que haga lo que a ellos les gusta. Y si está arriba de todo en Google, mejor. Muchos te lo ponen ya como exigencia. Pero bueno. ¿Y qué hice yo con este cambio? Pues siguiendo a mis diseñadores web freelance de referencia, pues hablaba con un lenguaje bastante técnico, al igual que hacían ellos. Pero claro, el electricista, por poner un ejemplo, que no controla de WordPress, que no sabe lo que es una caché, ni el SEO, ni mucho menos un plugin, pues no se entraba de nada. Y entonces, pues ese ya no es mi cliente. Entonces, hay que hablarle a tu público objetivo, no al de tus referentes. Porque aparte de, o sea, lo más probable es que sea otro tipo de cliente, y aparte ellos ya están aquí, y el que estás empezando, estás aquí. Y este camino lo hay que andar, sí o sí. Es inevitable. Vale, el siguiente error fue no tener una buena base económica. Porque, bueno, es que a ver, empezar el negocio de freelance, pues es muy fácil realmente. Porque al fin y al cabo, sobre todo si trabajas desde casa, es darse de alta como autónomos y poco más. Que no hay básicamente más gastos. Pero bueno, siempre los hay. Y aparte que todos tenemos nuestros propios gastos personales. Y por experiencia, os puedo decir que os podéis pasar meses sin ingresar ni un solo euro. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno se va de alta, porque es tan fácil lanzarse a ser freelance que hay veces que no tienes, estos detalles no se tienen en cuenta, ¿no? Y bueno, hay que tenerlo. Vale, ser demasiado optimista, ser demasiado optimista. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, entonces igual es eso. Los clientes tienen sus propios tiempos y normalmente no coinciden con los de uno mismo. Bueno, en este ejemplo se va a entender perfectamente. Yo en mi planning tenía que en la semana 1 iba a hacer la web de Manolo, acabársela y tracatrá, dinerito para la buchaca. En la semana 2, pues María quedó en enviarme el material para su web, hacérsela y tracatrá. Y en la semana 3, Juan quedó en llamarme para hacer su tienda online porque, oye, pues le había parecido bien el presupuesto. Pues eso me dijo y tracatrá. Yo, personalmente, con estas premisas tenía el mes más que cubierto. Pero resulta que Manolo pagó en la semana 6 y gracias. A María se le complicó la vida y no me pudo enviar el material. Lo dejamos para más adelante, me dice. Y Juan quedó de llamar, pero es que nunca llamó. Así que, al final, de tracatrá, no hay. Y a ver, yo entiendo tanto a Juan como a Manolo como a María, porque todos tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras movidas, pero casos como esos, que son ejemplos, pues me han pasado varios, por desgracia. Y peores incluso. Bien, cobrar las facturas en la cuenta personal. Esto puede parecer un poco, bueno, una tontería, pero si vas acumulando los errores anteriores, al final, y si te vas a ver en apuros económicos, y al final acabas gastando todo. O sea, todo lo que ingresas de la factura lo acabas gastando. Pero es que, claro, cada tres meses, Hacienda tiene el vicio de pasarse por tu casa y decirle oye, que me debes el IVA, me debes las retenciones, el gestor, pues oye, tiene también la costumbre de cobrar. Y claro, pues tú te quedas, pues eso, con una mano adelante y otra detrás. Y, bueno, yo al final, por experiencia, pues lo que hice fue crearme una cuenta nueva solo para, solo para lo que es la empresa. Y, vamos, estamos en pruebas. La inactividad. Estamos en pruebas, estamos. La inactividad. Bueno, durante una época, si no tenía proyectos a la vista, si no tenía nada, digamos, importante que hacer, que me pagasen, vamos, pues yo me quedaba detrás del ordenador esperando a que llegaran los clientes. Mirando la bandeja de e-mails, no vaya a ser que estuviese, sobre todo la bandeja de spam, no vaya a ser que acabasen ahí. Mirando Analytics, a ver si, ostras, están entrando en la web o no entran, o qué coño pasa aquí, ¿no? Y... Y Twitter. Como si eso fuera la solución a todo. Pero no, o sea, no, bajo ningún concepto. Si los clientes no llegan, pues, mira, hay que salir a buscarlos. O crear nuevos proyectos, analizar lo que está fallando, crear contenido para el blog. No os puedo imaginar la cantidad de posts que hubiese yo creado en ese tiempo. Lo que no puedes quezar es de brazos cruzados. Eso, bajo ningún concepto. Y, bueno, este... El último error que yo considero que he cometido fue no planificar. Todos los anteriores yo creo que se pudieran englobar, o la mayoría se pudieran englobar dentro de este mismo. Y es no haber hecho una planificación correcta previa. Y, a ver, porque para mí, a día de hoy, planificar es fundamental. Por escrito y revisándolo periódicamente. Y, a ver, yo no soy ningún experto en planificación, ni mucho menos. Todo lo contrario. Soy un completo desastre. ¿Vale? Pero tener, por lo menos, un esquema, una hoja de ruta, un Excel con ingresos, gastos, o algo básico. Pero hay que planificar. Porque si no, vas perdido por la vida. Y, bueno, me gustaría daros dos consejos. El primero, cuando estéis debajo, que lo estaréis seguramente. Pensad en aquello que os motiva a seguir adelante. Bueno, cada uno tiene sus propias motivaciones. En mi caso es mi familia. Gracias a ellos estoy hoy aquí. Y, bueno, la palabra fracaso normalmente se suele asociar a algo malo. De hecho, decir, he fracasado. Es que parece que lo hice si, no sé, te vienes abajo, ¿no? En cambio, Joan Boluda lo llama intento. Y como que mola más, ¿no? Realmente el consejo es ver la charla de Joan en el Late Show, concretamente en el episodio 80. Y, bueno, tampoco me gustaría que os fueseis de aquí, con una mala sensación, o con una cosa ahí en plan, todo esto es malo, aunque sea mi triste realidad. Yo prefiero que os vayáis con una frase en la mente, y es, reconocer el fracaso es el primer paso que hay que dar para llegar al éxito. Y, bueno, muchas gracias. Aplausos